Quiero ver y como tú ves Quiero amar sin esperar Nada que me haga retroceder Quiero ver y como tú ves Quiero amar sin esperar Nada que me haga retroceder Que el mundo te conozca es lo que quiero Y que sean alzados por ti los que no tienen tu amor Voy a iluminar el mundo con la luz de salvación Y yo seré el cambio en mi generación Y yo seré el cambio en mi generación Y que el mundo te conozca es lo que quiero Y que no sean abrazados por ti los que no tienen tu amor Voy a iluminar el mundo con la luz de salvación Y yo seré el cambio en mi generación Yo seré el cambio en mi generación Y 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 un sereno